Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Puras emogos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad nuestro Barcelona Como sabemos el futuro de Vito Roque está dando mucho que hablar estos días Hay algunas noticias que afirman que el Barcelona lo va a ceder la próxima temporada Y otras incluso que afirman que lo va a vender Pues bien, vamos a escuchar lo último que ha dicho su agente André Curí Que lo trajo a Barcelona como sabemos sobre el futuro de Tigrinho Lo van a vender, lo van a ceder, se quedará en el Barcelona Vamos a escucharlo, muy importante ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Te tenemos en Brasil? Sí, yo en Brasil, un saludo especial a todos en España y a nuestro pueblo de Cataluña también Te llevamos ahora aquí el palón de selecciones para comentar un poco cómo está Vito Roque especialmente Después de estos primeros meses en Barcelona, ¿cómo lo ves? No, yo creo que Vito Roque está muy feliz Muy feliz con la oportunidad de poder vestir la camisa del Barça Está en una situación físicamente muy bien de momento Muy fuerte mentalmente Y obviamente esperando minutos para que pueda demostrar estas cosas en campo Le gusta mucho el trabajo de Xavi Respecha mucho Y así está, trabajando fuertísimo Entrenando súper bien Y esperando las oportunidades ¿Está satisfecho con su integración, él? Porque no es fácil venir de un país como Brasil Aterrizar aquí en Cataluña ¿Está satisfecho? No, yo creo que todo anda muy bien Está muy... Obviamente cuando llegó físicamente estaba un poco abajo Después, día a día se fue mejorando Hoy está muy bien Y mentalmente también, que es algo importante Estar mentalmente muy fuerte Y bueno, tú lo ves Que cuando le da un poco de minutos Siempre está haciendo cosas Mismo jugando a veces fuera de posición Fuera de posición Pero está ahí para ayudar Y es un soldado que está pronto ahí para ayudar al club Dices que esperabas O que está esperando minutos ¿Es esperaba jugar más o entiende la situación, Vitor? No, Vitor entiende la situación Obviamente nosotros que... Que cuando está fuera también No es lo mismo que cuando tú estás adentro Yo entiendo a Xavi Mas obviamente que... Yo creo que algunos partidos ahí Se podían meter un poco más Pero bien, ahí vamos Hablabas también, André, del factor mental No sé hasta qué punto es una presión para Vitor Lo que se pagó por él, ¿no? Esos 30 más 31 ¿Eso pesa de alguna manera? No, porque la operación de Vitor Es una operación muy buena para Barcelona Te explico por qué A día de hoy Barcelona ha salido de sus cofres 10 millones de euros Hasta hoy Y hoy De Barcelona Dice A cualquier club que quiera ganar 50 millones de euros Y para repasar los contratos Ahí hay una cola de clubes para quitarlo Entonces Es un gran negocio para Barcelona Porque ¿Qué negocio? Tú metes 10 Y puede tener un gano de 50 millones Y Barcelona puede pasar esto hoy Después Es un mensaje Que se queda un poco distorcida Porque son 30 millones Y los otros 30 Es que los jugadores Juegan y juegan mucho Si los jugadores Con esta edad Juegan y juegan mucho Vale 200 millones de euros 250 Entonces Entonces ahí no es un problema Entonces la verdad Que el jugador Custa 30 De este es 30 Barcelona ha pagado Hasta hoy 10 Y hoy Hay una cola de clubes Para Que se quiera Barcelona Si tú quieres repasar Esta posición Te pago 50 Encima Entiendo que Eso de los 10 Que comentas André Es porque El Barça Lo está pagando a plazos Sí, sí Porque cuando firmó Después de 3-4 meses Ha pagado 5 Y ahora En febrero Ha pagado 5 más Es una operación Espectacular El club Ojalá que todas Las operaciones Fueran como esta ¿El resto Lo tiene que ir pagando Cada cuándo? A cada 6 meses 5 millones Hasta llegar a los 30 Que se dicen Que son fijos ¿No? Sí Los 30 fijos Pero hoy Hoy por hoy Hay gente Que te da 50 Para que tú Repases esta posición Cuando dices ¿No? Bueno Para pagar Tienen que jugar Un jugador de 28 O 30 años Que viene a jugar Perfecto Perfecto Queda clarísimo Me gustaría preguntarte Estar por bien El año que viene Muy bien Voluntad Voluntad hay Pero es la situación De club ¿No? Entonces Voluntad hay Pues bien Como hemos escuchado André Curí Ha acabado Con todos Los rumores Que apuntaban Que Tigrinho Podría salir Cedido Incluso vendido La próxima temporada Ha asegurado Que Víctor Roque Va a seguir Siendo jugador Del Barcelona La próxima temporada Eso sí En mi opinión Víctor Roque Tiene que jugar Mucho más Porque Xavi No para de repetir Se tiene que adaptar Se tiene que adaptar Y yo digo Para adaptarse Pues tiene que jugar También la gente brasileña André Curí Ha insinuado Claramente Que Barcelona Podría fichar A otra Perla brasileña Mesinio Así que ojo Al tema de Mesinio También Que el Barça Podría lanzarse A por él En el próximo Mercado veraniego Y ahora sigamos Con el temazo Principal Duro golpe Al PSG A pesar de Pagar 225 millones De euros Por él Para robárselo Al Barcelona Y poner Pegas El verano pasado Para que no vuelva Al club Blaugrana Este crack mundial Podría volver Al Barcelona El próximo verano Y me estoy Y me estoy Referiendo Naturalmente A Neymar Junior Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que el superagente Israeli Y amigo personal De Jan Laporta Quien trajo A Neymar En su momento Al Barcelona Pini Zahavi Está trabajando Para la vuelta De Neymar Al Barça En el próximo verano La misma fuente Afirma Que en esta Pedazo De operación Se está Trabajando Para que entre Como trueque Y sin dinero De por medio Su compatriota Y todavía jugador Del Barcelona Rafinha Es decir Rafinha Por Neymar Y sin dinero De por medio El club Blaugrana Quiere juntar La próxima temporada A la ninja Mal En la banda Derecha Y a Neymar Junior En la banda Izquierda Y la misma fuente Va a más Confirma Que Neymar Junior Está dispuesto A hacer un sacrificio Económico Brutal Cobrando La misma ficha Que está cobrando Actualmente Rafinha De Barcelona Es decir Unos 13 millones De euros Al año Para volver A su antigua Casa Al Barcelona En el próximo Verano ¿Os imagináis A Neymar En la banda Derecha Que por cierto Solo tiene 32 años Y puede recuperar Su nivel Perfectamente Y a la ninja Mal En esa banda Derecha Ahí lo dejo Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Vamos Vídeo 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 Vídeo